¡Suscríbete! 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 ¡Opa! ¡Tencio! ¡Mengor! ¡M straw! ¡With el Cranjero! ¡Oy! ¡Tránje y Jordale! ¡O' son Kamilés! ¡M考étal y la juanquina! ¡Maldita! no la y 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 ¡Bosso! ¡Hajajaja! ¡Ele sí, bravla! ¡Bosso! ¡Hajajaja! ¡Ele sí, bravla! ¡Bosso! ¡Hajajaja! ¡Ele sí, bravla! ¡Oye! ¡Si pide! ¡Méce, bala! ¡Suscríbete! 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 ¡Give it to them! ¡Suscríbete! ¡Give it to them! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Güون! ¡Suscríbete! ¡F bisguis! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio vaca dulce para ser puzla No te interesa Me jazglobe 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 Guyan, 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 me guyan Me jans globen la Pusla Kibeti kama sa, kibeti kama guyan Kibeti kama sa, kibeti kama sa, kibeti kama guyan Me jans globen la Pusla 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 Yeah, no more that I let you down It's just a little cause I'm sorry now Don't love me Don't love me Don't love me Don't love me ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!